Vamos a tomar contacto ahora con la Secretaria Gremial de AMRA, seccional Santa Fe, para hablar de este tema que le veníamos diciendo durante esta edición y durante la semana pasada también. La situación que se vive en la ciudad de Funes a través del personal de salud, que no forma parte de la planta permanente, pero está municipalizado y por eso están recibiendo haberes que no se condicen con la tarea que están llevando adelante. La semana pasada hubo un paro de dos días, en esta semana se están previendo ya 72 horas. Le damos la bienvenida a Sandra, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por hacer público esta situación tan grave que estamos viviendo. Sandra, a través de un comunicado emitido por AMRA, dan cuenta de que la situación en la ciudad de Funes con el personal de salud viene de una década a esta parte, pero en este año se ha hecho mucho más visible a raíz de la pandemia y el trabajo que tiene que realizar el personal. Totalmente. Mirá, hay 22 profesionales, hay o había, porque lamentablemente tengo malas noticias que se han agregado a esto, que están absolutamente en negro y que cobran 156 pesos la hora de consultorio, en la cual ven no menos de 4 pacientes, y los que hacen guardia de 24 horas, 5.000 pesos la guardia. Bueno, se acercaron a nosotros, fuimos como gremio, tuvimos entrevista con el secretario de gobierno, con el jefe de personal, que suponíamos iba a entender el reclamo, porque fue dirigente de la FESTRAN durante años, o dos reuniones seriamente planteando un aumento, planteando que paguen lo que pagan otras comunas, porque el resto de las comunas ninguna paga menos de 400 pesos la hora para el consultorio y el doble de la guardia, más en este momento en el cual la gente está arriesgando su vida. Bueno, la respuesta fue echar a cuatro de los profesionales, y a la vez están planteando, diciendo que van a sacar la guardia de día, solo van a dejar gente de guardia de noche, y que la guardia de día, los que están en planta, especialistas que hacen consultorio de su especialidad, se van a tener que hacer cargo de la guardia de día, o sea, ir atendiendo a demanda. Realmente, el intendente, el señor Santa Croce, desprecia la salud pública, más allá, porque esto no es solo un desprecio a los profesionales que están trabajando para sostener la salud pública de Funes, y atender a toda la población, sobre todo al que no tiene otro recurso. Esto es un desprecio directamente a sus propios ciudadanos, porque mientras está haciendo un convenio para que desembarque un grupo privado en Funes, lo hace en desmedro de la salud pública. Y es vergonzoso la forma y la violencia laboral que están teniendo con los profesionales de salud, que están trabajando en Funes ya, no solo los que están en negro, sino los que están en blanco también, porque están apretando para que cubran a la gente que echaron. Nosotros hemos hecho la denuncia al Ministerio de Trabajo, y también al Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción, donde estamos denunciando a la Secretaría de Salud por una falta ética hacia sus colegas, y a aquel colega que está en blanco que cubra el trabajo de los colegas que están en negro, que han echado, que la mayoría tiene entre 8 y 10 años de antigüedad. Realmente es una vergüenza, no hay palabras para describir esto que están haciendo. Por esta razón se ha determinado. Mientras tanto vamos a hacer un paro de 72 horas semanales, a partir del miércoles, donde van a adherir todos los profesionales, tanto los que están en blanco como los que están en negro, y se van a sostener, por supuesto, las guardias mínimas. Perfecto. Entonces, miércoles, jueves y viernes sin atención en salud pública en la ciudad de Funes a raíz de esta medida. A raíz de esta medida, y quiero plantearle a los ciudadanos, que por favor entiendan que vayan solamente los que están con una urgencia para no sobrecargar tanto la guardia, y que entiendan que acá tienen un intendente en que en realidad se ocupa de otras cosas y no de la salud de su gente. Porque este desprecio ya no es solamente a los profesionales de salud, es a todo aquel ciudadano de Funes que requiere de la salud pública. El gremio, ¿a partir de cuándo empezó con la representación de estos trabajadores y con este intento de diálogo con la municipalidad? ¿Hace mucho tiempo? Y será un mes y medio aproximadamente. Un mes y medio se sostuvieron reuniones, tratando de consensuar, explicando, y la respuesta fue echar gente, echar profesionales. Y la otra respuesta es que van a seguir echando y llaman a los de planta para cambiarles el horario y para que hagan guardia cuando son especialistas que trabajan en una especialidad. Es como si yo te digo hoy, el traumatólogo va a ser la guardia. Y el traumatólogo se especializa en traumatología. Si va un paciente con un infarto, alguna vez en su vida lo vio, pero no es su especialidad. O el dermatólogo va a tener que hacer la guardia, o el oftalmólogo, el pediatra va a tener que ver un adulto. Aparte no puede cambiarles días y horarios de trabajo a los de planta. Es ilegal también. Ustedes, entonces, a partir de la medida de fuerza de la semana pasada, al día de hoy no ha habido ningún intento de acercamiento, no ha habido ninguna respuesta, y por eso es que han determinado la nueva medida de fuerza. No, no, la respuesta fue echar más gente y amenazar con echar la totalidad. Esa es la respuesta, razón por la cual no debe salir la vida. Yo quisiera realmente que los ciudadanos de Funes se movilizaran a la Intendencia a reclamarle al Intendente por su salud. Claro, Máximo en este tiempo, ¿no? En que tan necesario es la asistencia en salud, en que estamos en el medio de una pandemia, quedarse sin servicio en atención primaria es bastante riesgoso. Realmente yo no sé qué piensa el Intendente, porque si yo tuviera la responsabilidad que tiene él y en esta situación de pandemia, yo no podría dormir. Estaría mobrindo la mejor salud pública a mi población. Pero evidentemente no es su preocupación. Sandra, le agradecemos mucho entonces este contacto. Vamos a seguir atentos a algún cambio, ojalá que haya algún cambio de aquí a las próximas horas que haga que esta medida de fuerza quede desestimada, sobre todo teniendo en cuenta la salud de las personas de Funes y por supuesto también la cuestión económica de los médicos que como todos necesitan vivir. Totalmente, exactamente. Todo depende del señor Santa Croce. Depende de él. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, por supuesto. Si nos sentamos a dialogar, tiene que reincorporar a las personas que echó. Vamos a empezar por ahí, si no, no hay diálogo. Incorporar a las personas que echó y nos vamos a sentar a ver también cómo las blanquea, porque no pueden seguir en esta situación de maltrato y en esta situación en la que el pago es absolutamente vergonzoso. Entramos, Sandra. ¿Cuántos médicos están en esta situación, en estos momentos? 22 y de los 22 ya está hecho a 4. Perfecto, entonces. Agradecemos mucho este contacto. Vamos a seguir, entonces, durante toda esta semana lo que pase y por el momento, entonces, recordamos son 72 horas de medida de fuerza a partir del próximo miércoles. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lo lamentamos por la población, porque termina pagando los platos rotos a la población de un intendente que no piense en ellos. Muchas gracias. La secretaria gremial de AMRA, seccional Santa Fe, una situación delicada, muy delicada, porque se trata de la salud de la ciudad que se va a ver durante tres días sin atención, solamente guardias mínimas, por este reclamo, entonces, que están haciendo los médicos y esperemos que haya diálogo en las próximas horas para poder subsanar este tema.